Al llegar a la calle 53B del barrio Torcoroma por petición de la comunidad, las cámaras de noticias telepetróleos se centraron en este pequeño cráter de medidas desproporcionadas. No, el flexómetro no alcanzó, no fue suficiente la cinta métrica para tomar las medidas de semejante hueco. Más de 5 metros de largo por 2 de ancho tiene este hueco que obligatoriamente se roban las miradas de quienes se movilizan por este sector. De no hacerlo podrían resultar seriamente lesionados. Dios mío, que ya teníamos mucho tiempo sufriendo con esa incomodidad y con el peligro, no tanto la incomodidad sino los riesgos. No, pues de hueco no hablemos, en todas las rangas, que mejor dicho, donde uno mete el ojo ahí está prácticamente el funcionamiento mal de las carreteras. Pero como por acá en ciertas partes es pura gente pobre, nadie se acuerda de los pobres. Pero don Julano tiene el edificio de la plata empresada, inmediatamente le ponen esas carreteras bien bonitas. Falta poco, solo unos cuantos centímetros para que este deterioro ocupe toda la vía en el tramo de la carrera 24. Por eso los ciudadanos piden pronta intervención. Falta administración. La administración solamente se preocupa por hacer otras cosas de menos insignificancia. Casi todas estas calles, este sector del barrio Torcoroma tienen huecos. Y por aquí no llega un vedor, no llega un administrador, no llega ninguno de la administración municipal. Cuanto antes, los conductores esperan que se repare este tramo de vía o Barranca Bermeja contará con otro puerto de embarcaciones menores.